Bien, estoy en otra zona de esta ciudad de Barahona. Específicamente estoy en la playa Punta Inglesa de esta ciudad, la cual se ve bastante limpia. Le voy a mostrar cómo está el ambiente aquí en el día de hoy. La playa se ve bastante, bueno, se ve limpia y nosotros esperamos que se mantenga así durante todo el año. No me voy a acercar mucho porque no quiero interrumpir a las personas que están en el lugar. Este es el ambiente en el día de hoy en playa Punta Inglesa, en esta ciudad de Barahona. No sé si habrá algún socorrista por ahí. No veo a nadie en este momento. Pero esperamos que estén realizando su labor de prevención para evitar muertes en este azueto. Me voy a quedar hasta acá porque, como le he dicho, no quiero interrumpir a las personas que están por ahí. Acá vemos una camioneta que dice frontera segura, ejército. Bueno, por allá acabo de ver algunas personas de la Cruz Roja, sí. Ese es un guardia del ejército que viene ahí. Veo a algunas personas de la Cruz Roja Dominicana.